En la tarde del viernes 23 de enero se registró un presunto caso de violación a un canino en el barrio La Bendición de Dios. Vecinos concernados por la situación acuden a las autoridades competentes para evaluar la situación. Residentes del sector manifiestan que no es la primera vez que se presenta este caso de violación a un perro. Y tenía la burma hinchada. Entonces, dijimos, yo le, ella le dijo, bueno, esa perra como que es que la violaron, está bueno para echarle la policía. Y cuando él salió con la perrita, la perrita iba bien atrás de él, después él se regresó y volvió a la casa. Entonces, cuando miramos para adentro, tenía un mojado, un poco de cosas, como que estaba limpiando, donde la perra se había, se había regado sangre, ya. Entonces, cuando yo regresé, me dice la señora que está aquí conmigo, que la perra se murió. Y yo, ¿cómo así si la perra iba bien atrás de él? O sea, que la perra apareció muerta arriba de un andén. Habitante del sector manifiesta que el canino fue enterrado por sus dueños. Los vecinos, al no encontrar la mascota por el barrio, lograron hallarla con sus partes íntimas inflamadas. Y el vecino, como vio que la perra se murió, la cogió y la mandaron a enterrar. Y yo llamé a una amiga mía, que ella es muy apegada a los perritos, a los gatos, yo también tengo unos gatitos aquí. Entonces, yo la llamé y le conté el caso. Entonces, me dijo, no, desentierrenla y llamé a la policía. Fue cuando yo llamé a la policía. Y les digo que eso es preocupante porque, la verdad, que así como hacen con un animal, lo pueden hacer con una niña. Aquí hay muchos niños y es un peligro. Un peligro para el barrio, para todo. Y yo le dije también a la comunidad, poné la monopila porque esto no puede seguir así. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que no se vuelva a repetir en este sector. Se espera que las autoridades correspondientes tomen cartas sobre el asunto y puedan esclarecer sobre este hecho que tiene consternado la ciudadanía del puerto petrolero.